Bueno, pues vamos a presentar paso a las sesiones de la jornada, en la que tendremos la oportunidad de conocer ejemplos muy interesantes de cómo la administración local y las bibliotecas llevan a cabo proyectos que trabajan aspectos muy diversos, todos ellos, pero que tienen cabida en todo lo que entendemos por concepto de lo social. Y en primer lugar tenemos con nosotros a José Manuel Sández García, concejal de Cultura, Deporte y Coñocemento del Ayuntamiento de La Coruña, Isabel Blanco Pardo, directora de la Red de Bibliotecas Municipales. José Manuel Sández García, además es programador cultural y escritor cinematográfico, procede del Centro Galego de Artes de la Imase, Filmoteca de Galicia, institución cultural que está escrita en la Junta de Galicia, y allí trabajaba como personal laboral desde hace años, ya desde el 2006, en el área de programación. Es licenciado en Filología Hispánica y además ha cursado un máster en Teatro y Cine, y sobre todo posee una extensa trayectoria como escritor, gestor cultural, activista, docente y programador. Colabora en numerosas publicaciones especializadas y libros colectivos. Y también ha sido guionista y productor asociado de un film, Arrayanos, de lo inciso, y ha intervenido en proyectos de investigación académicos con el cine como motor. Junto a él tenemos a Isabel Blanco, que yo creo que la conocemos casi todos. Es una profesional incansable desde hace muchísimo tiempo. Ella es la directora, como sabéis, de la Red. Es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela y máster en Gestión Cultural por la Universidad de Barcelona. También realizó varios cursos de posgrado de documentación y biblioteconomía. Y su trayectoria profesional no se ha reducido exclusivamente a la dirección de bibliotecas, sino que también ha trabajado en numerosos grupos de diferentes tipos y de asociaciones y redes profesionales. En esta última etapa, por ejemplo, ha estado participando como patrocinadora de un programa internacional, INELI, de la Red Internacional de Bibliotecarios Innovadores en Iberoamérica, de la Fundación Melissa Ibelin Gates. Y también ha sido docente en numerosos cursos y profesiones, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, que tiene una larga trayectoria. Ella nos comenta que, efectivamente, las bibliotecas municipales de Acoruña cuentan con una enorme aceptación entre el público y en la ciudadanía. Y, además, en ella es un servicio municipal de los más valorados por los ciudadanos. Les dejo con ellos, nos van a presentar cómo se ha gestado este nuevo plan municipal de bibliotecas, que parte de un modelo de diagnóstico que también ha sido colaborativo e implica una gran transformación en el modelo de gestión. Así que, ¿tienes la palabra, Isabel? Muchas gracias a los dos. Buenos días a todos y, antes de nada, dar las gracias a todo el equipo de la Subdirección de Coordinación Bibliotecaria y, en especial, a Concha y a Belén, que tenemos ya amistad desde hace muchísimos años. Cuando Concha habló conmigo para que estuviéramos en este encuentro, salió una conversación de que habíamos elaborado un plan estratégico y me dijo, ¡Ah, por favor, contar eso! Y contar eso porque eso puede ser muy interesante para las otras bibliotecas. O sea, que en eso vamos un poco a centrarnos. Entonces, como era una presentación doble, tuve la suerte de que mi concejal aceptase venir a este encuentro, hemos decidido dividirla en dos partes. Por una parte, la política bibliotecaria, de la que hablará él, de nuestro ayuntamiento, y, por otra parte, experiencias que hablaré yo, de experiencias relacionadas con esa política. ¿Por qué hemos puesto un bloque tan fuerte de política bibliotecaria? Bueno, pues porque yo creo que se habla poco de política bibliotecaria. Se habla de política cultural. Bueno, se habla fundamentalmente de política económica, pero si tenemos algo de suerte, a lo mejor alguien habla de política cultural. Pero de política bibliotecaria se habla muy poco. Y si cogemos los programas electorales, casi nunca las bibliotecas aparecen referenciadas. Entonces, creo que merece la pena, ya que estamos en un encuentro de bibliotecarios y políticos, que hablemos de política bibliotecaria. Y la segunda parte será de experiencias que tienen que ver con esa política. Tenemos muchísimas otras actividades y otras experiencias, pero vamos a concretar y hablar de las que tienen que ver con la política del Gobierno municipal actual. Normalmente, me gusta comenzar las intervenciones explicando por qué elijo los títulos. Pero en esta ocasión voy a hacerlo al revés. Voy a hablar de por qué elegí este título, por qué elegimos este título, al final de la ponencia. Y, mientras tanto, os voy a lanzar un reto. Pensar qué tiene que ver Walt Disney con las bibliotecas. Y le doy paso a José Manuel, que es el que va a hablar de política. Gracias por el trabajo organizativo. Por un lado, todos los responsables por vuestra asistencia y, desde luego, por la invitación. Curiosamente, Isabel y yo compartíamos edificio de trabajo antes de iniciarnos nosotros, en mayo de 2015, en la experiencia política que representa Marea Atlántica. Y entended esta presentación también como un contexto, en ningún caso como proselitismo. Decidimos insertar medidas urgentes que llevábamos en el programa, en la parte que afectaba a la cultura. Os explico muy brevemente. Marea Atlántica es una plataforma ciudadana que integra varios partidos. Entre ellos estaban Eco, Podemos o Izquierda Unida. Es bastante singular la experiencia, porque, por un lado, gobernamos en minoría, pero somos diez concejales de 27. Pero siete de los diez no tenemos ninguna inscripción de partido. Es decir, el propio alcalde, Julio Ferreiro, o yo mismo y otros compañeros, no pertenecíamos a ningún partido. Y sí que, un poco, implicaba esa idea de cierta regeneración política que sucede en la primavera de 2015 y en los meses previos en todo el territorio español. Creo que eso es importante también para entender. Dividimos nuestra fórmula de trabajo en los meses previos a las elecciones, creando lo que llamábamos jugando, casi diría a tope con la expresión de Marea Atlántica, mareas de barrio y mareas sectoriales. La Marea de Cultura fue la primera en crearse, en septiembre de 2014, y desarrolló trabajo durante meses. Evidentemente, en el caso de las bibliotecas, teníamos un precedente más que valioso, una herencia de excelencia para la ciudad. Pero, aun así, sí que consideramos que siempre hay posibilidades de perfeccionamiento, de mejora. Y entre las medidas urgentes, justamente, que se marcaban para los primeros días de mandato y, sobre todo, para aquellos planes o programas que convenía implantar, había, como veis aquí, dos que directamente están relacionadas con las bibliotecas. La revitalización de la red municipal de bibliotecas, de centros cívicos, programas educativos. Había también bastante preocupación por el propio uso que se podía hacer, digamos, de los espacios municipales y públicos. Y la idea, incluso, de, bueno, ahí entraríamos en otras dificultades, horarios, personal y demás. Pero, si se hablaba desde el principio de ese aumento del presupuesto y multiplicación de la actividad, ¿no? Creo que era importante, también, esto sumarlo, y luego hablaremos con más calma, un plan municipal de bibliotecas, justamente con la finalidad. Se habla de reavivar, pero yo diría de perfeccionar, de mejorar, ¿no? Todos éramos conscientes, ¿no?, de que estábamos, casi diría, en una ciudad, ¿no?, que, bueno, la cantidad de socios, abonados, usuarios y gente que se acercaba a las bibliotecas de muy distintas maneras era más que importante, ¿no?, y que estaba establecida, digamos, como institución, además, propiamente. Creo que se han hecho, también, o se han aportado elementos de mejora, ¿no?, en todo este tiempo, ¿no? Seguramente, sabéis, por otras veces, ¿no?, hay ocho bibliotecas, tres de gestión directa, cinco de gestión indirecta, cerca de cien trabajadores, y, bueno, ahí, digamos que era el reto, ¿no?, cómo mejorar o ayudar a mejorar esa estructura. Otro de los aspectos que nos surge en el momento que aparece el proyecto político o de intervención de Marea Atlántica era cómo vincular, y luego veréis el propio organigrama de la organización política, esto a las áreas transversales, ¿no?, aunque habían insistido anteriormente en algún momento participación o igualdad, habían desaparecido del organigrama, digamos, municipal, por lo menos como áreas de gobierno, como concejalías, ¿no? Nosotros, a pesar de gobernar en minoría y ser muy pocos, ¿no?, y luego veréis también incluso a lo que nos lleva eso, a cierto frenesí o demasiadas competencias, diríamos, decidimos que tanto participación como igualdad debían tener vida propia, ¿no?, y son concejalías de pleno derecho. En ese sentido, como áreas transversales, nos parecía que podían conjugarse, ¿no?, empujar a las demás concejalías y tener o intervenir constantemente, ¿no?, y tener medidas conjuntas. Iréis viendo a lo largo de nuestra disertación que son las áreas más relacionadas directamente con las bibliotecas, ¿no?, fuera de esa manera, fuera de la propia área de cultura. Entonces, entre esas medidas urgentes también estaba la creación de un observatorio municipal de políticas de igualdad de género, que vinculaba muchas acciones que tenían lugar o se producían a través de las bibliotecas. Y también la implantación de los presupuestos participativos, que acabaría siendo, no me gusta hablar en estos términos, pero casi una medida estrella en el sentido que, progresivamente, ha ido aumentando el presupuesto que decide la ciudadanía, ¿no? Ha pasado de un millón a tres. Pensemos que el presupuesto del Ayuntamiento en La Coruña, en una ciudad de cerca de 250.000 habitantes, está próximo a los 250 millones de euros. Con lo cual, aparte de gastos fijos, corrientes y demás, pensad que, al final, esos tres millones actuales de este año, que aumentarán a cinco, y la idea es que sea progresivo, acaban siendo una cantidad muy importante dentro del porcentaje de presupuesto municipal. Como digo, esos presupuestos participativos permitían una formulación y control por parte de la ciudadanía de los presupuestos, pero también lanzar sus propias iniciativas, algunas vinculadas, obviamente, a bibliotecas. Tenemos aquí lo que puede ser lo que decía la organización política, creo que también, para acabar de completar ese contexto. Lo que acabo de decir, frente al área, digamos, que preside, a la alcaldía, que preside de una manera, para entendernos, también laxa, y colectiva, compartida, tenéis en los dos extremos esas áreas transversales, esas concejalías que influyen, impregnan también con su vida todas las otras. Podéis ver ahí que también hay, desde el principio, cambios de nomenclatura, aparte de esa asunción de nuevas responsabilidades, o ese frenesí que comentaba competencial. De hecho, nosotros llevamos un área que llegaron a ser tres concejalías diferentes. Culturas, deporte y conocimiento, porque incluye el área de fiestas, como también sabéis, es un área sensible, popular. Decidimos, desde el principio, también aportar cierto factor diferencial con los nombres. Entonces, nuestra área, como veis, se llama Culturas, deporte y conocimiento. Culturas, en plural, y esa idea de conocimiento que debiera impregnar, esa idea ilustrada, profundamente, por lo tanto, vinculada al espíritu derivado de una biblioteca que nos parecía fundamental también un poco para expresar, parte de una idiosincrasia que también estaba ahí política. Hablamos ya directamente de política bibliotecaria. ¿Qué retos nos imponemos una vez que llegamos y derivados de todas esas medidas? Y, evidentemente, en la propia no negociación, que quizás es una palabra fea, sino en el propio contacto de interlocución inmediata que hay con los trabajadores de la Administración, en este caso con Isabel y con todo su equipo. Van surgiendo toda una serie de procesos. Yo ahí creo que son aspectos en los que ha habido suficiente dedicación y perseverancia, pero sobre todo que indican una especial atención desde el principio. Yo creo que también hay que decirlo, es una de las áreas en las que podemos estar más orgullosos, en el sentido de que esa acción decidida sí que ha tenido unos efectos. Hablamos desde el principio, y luego lo explicaremos en cada una de las diapositivas, apuesta por iniciar un proceso de unificación de los modelos de gestión, un poco lo que decía antes, gestión directa e indirecta. Un plan municipal de bibliotecas que tiene que ver con un plan estratégico, el posicionamiento de las bibliotecas a nivel interno, va a haber cambios en el organigrama adscrito a la Administración, y veréis que cambios, entiendo que además desde la perspectiva administrativa sustanciales, y la abertura de un punto de servicio en un barrio de nueva creación. Esto ha acompañado además de procesos participativos, tanto internos como cara a la ciudadanía. Creo que es importante. Y sobre estos cuatro ejes, pues gravita parte de la gestión que se ha producido hasta ahora, en esta casi, diríamos, primera mitad del mandato, porque ahora estaríamos cerca de los dos años y medio. Ahí vamos, es la parte que voy a abordar yo, esta de primera parte del mandato. Diagnosis participativa. Esa diagnosis participativa es un proceso interno que va a tener lugar en los primeros meses en las propias bibliotecas, justamente para detectar, diseccionar, analizar de algún modo qué cuestiones pueden llevar a una mejora del servicio. El servicio por venir, además era porque luego veréis que se ha acabado convirtiendo en una jefatura de servicio, que no lo era estructura organizativa, caminando hacia un modelo de gestión único. Ahí también enlazamos con esa idea de, a través de la remunicipalización, buscar un eje que permitiese unificar el servicio, porque sí que detectábamos que, bueno, a través de esa gestión, en un caso de tres bibliotecas, en otro de cinco, uno directo, otro indirecto, pues sí que podía haber algunas fallas. No, curiosamente, nunca detectadas por la ciudadanía, es decir, el usuario sí que comprobábamos que estaba muy contento con el servicio, pero sí que había cuestiones de organización interna sobre las que convenía operar de algún modo, ¿no?, y en ese sentido la remunicipalización un poco era el camino, ¿no? Se lanza en la primavera de 2016 a través de informes, de asesoría jurídica, fundamentalmente, del propio ayuntamiento, del propio concello, y se establece una comisión técnica de trabajo, ¿no?, que afecta a todas las áreas, digamos, la económica, la de personal, y la propia especializada bibliotecaria, ¿no?, y también con el área de cultura y de hacienda, plenamente involucradas, ¿no?, lo cual lleva también a un trabajo reflexivo, ¿no?, sobre lo que puede ser el propio contenido de las bibliotecas. Otra de las aportaciones, ¿no?, en política bibliotecaria es el plan de bibliotecas, ¿no?, al tiempo que se está trabajando sobre esa remunicipalización y que percibimos los resultados del proceso participativo interno, a través de, ¿no?, de una figura, además, bien conocida, ¿no?, en el mundo bibliotecario, como Jordi Permanjer, pues se establece la necesidad de un plan estratégico, ¿no?, y precisamente un trabajo sobre él, ¿no? En estos dos gráficos veis la situación actual, la situación derivada del plan estratégico, ¿no?, un plan estratégico que, precisamente, la pasada semana, ¿no?, fue presentado a los trabajadores, se lleva, bueno, tiempo, además, ¿no?, yo creo que hay puliendo elementos, ¿no?, y se ha hecho así un análisis, una disección que entendíamos a más objetiva, por una parte especializada, pero por otra parte hecha desde fuera, sobre las bibliotecas y que sugiere, bueno, ideas que podemos desarrollar luego, ¿no?, pero, fundamentalmente, la posibilidad de construcción de una biblioteca central y también un reparto geográfico territorial, de algún modo. Si veis el plano, sobre todo la zona que está abajo, ¿no?, en el segundo gráfico, el que se corresponde con el derivado del plan estratégico de bibliotecas, esta zona que llamamos ahí futura biblioteca, ¿no?, mesoiro, es la zona más apartada territorialmente de la ciudad. Entonces, dentro de lo que ha sido históricamente la red municipal de bibliotecas coruñesa, el año pasado se celebraron, ¿no?, además sus 25 años de historia, con lo cual 26, realmente hay un reparto territorial, una búsqueda de equilibrio, una descentralización incluso, estamos hablando de bibliotecas en zonas que en muchos casos no tenían recursos públicos, prácticamente, ¿no?, o dotaciones de infraestructuras en el momento en que se construyen, ¿no?, en esas zonas. Entonces, este sería el gran reto, ¿no?, esa biblioteca de Novo Mesoiro, como un reequilibrio en la situación actual territorial también, y esa biblioteca central que responde también a determinadas demandas e incluso ofrecimientos. Es decir, hay otras bibliotecas en la ciudad, una de ellas la biblioteca González Garcés, perteneciente a la Diputación, que en un momento determinado plantea la posibilidad de cesión, ¿no?, hay un nuevo gobierno en la Diputación, un gobierno bipartito, PSOE y con el Partido Nacionalista, el Bloque Nacionalista Galego, y las áreas, sobre todo, gestionadas por el Bloque Nacionalista Galego, sí que son conscientes de la posibilidad o de cierto carácter, si me apuráis, y eso sería cuestión de debate, ¿no?, arcaico, ¿no?, de las diputaciones y la posibilidad de autodisolución de sus competencias y, por lo tanto, la transferencia o cesión de muchos de sus organismos a los ayuntamientos, ¿no? En ese sentido, se plantea la cesión de un teatro, bueno, histórico de la ciudad, el Teatro Colón, y también se habla de la posibilidad de que la Biblioteca de Diputación pase a manos municipales, ¿no? Y ahí entraría la Biblioteca Central como un espacio de fusión de lo que son los servicios centrales actuales, la Biblioteca Infantil-Juvenil y también, con esa suma, la Biblioteca de Diputación, ¿no? Y luego mantener una estructura en la que las bibliotecas, que podríamos llamar periféricas, pero simplemente por su condición de barriales, ¿no?, de que están fuera del centro de la ciudad, pues tendrían igualmente toda su importancia y trascendencia, como ya ocurre, ¿no? Pero, en cualquier caso, aportaciones, ¿no?, a la organización a través de ese plan estratégico, ¿no?, que he elaborado, como digo, en los últimos meses. Entonces, aquí hay una parte que yo creo que Isabel puede, ¿no?, como la dirección de las bibliotecas municipales, especificar un poco más, ¿no? Algunas cosas ya un poco las he transmitido, pero sobre todo lo que tiene que ver con cómo se desmenuza ese servicio, ¿no? A lo mejor Isabel puede comentar algo más. Nosotros tenemos una gran red, creo que, de servicios al ciudadano. Somos ocho centros, solo municipales y, aparte, en la ciudad está la Biblioteca del Estado y la Biblioteca de la Diputación. Pero no hay coordinación entre las tres administraciones. Ese fue también uno de los motivos de origen del plan. Pero somos un gigante con pies de barro, porque no tenemos estructura. Y, al final, yo, cuando llegó José Manuel, lo primero que les decía es hay que reforzar la estructura, hay que reforzar la estructura, porque, si no, no vamos a hacer un modelo sostenible. Si queremos que este modelo de servicio permanezca una vez que nos vayamos las personas que estamos ahora al frente, hay que reforzar la estructura. Entonces, el plan estratégico es un plan a diez años, entre el 2017 y el 2027, y recoge como modelo final esta estructura. Es un poco el modelo de las bibliotecas, de las redes de bibliotecas de la provincia de Barcelona, donde hay unos servicios, bueno, una dirección, unos servicios centrales, planificación, administración y servicios técnicos, y después, ejerciendo casi de subdirección, la dirección de la biblioteca central, que de ella dependen todas las bibliotecas de la ciudad. Porque, al final, lo que pretendemos es llegar al concepto de la biblioteca de la ciudad. Y esta es un poco la idea, pero es lo mismo que las redes de bibliotecas de Barcelona. Posicionamiento. Ahí, justamente, volvemos a ese tema del que hablábamos antes, la jefatura de servicio. Cómo reforzar, en la línea de lo que estaba comentando ahora Isabel, esa estructura interna. Creo que, lo decía al principio, tenemos, creo que es bueno reconocer estas cosas, en el periodo político entre 1983 y 2011 en la ciudad, que gobernó el Partido Socialista en el último periodo, 2007-2011, con el Bloque Nacionalista Galego, una apuesta por infraestructuras culturales. Gracias a eso tenemos el Consorcio para la Producción de la Música, con una orquesta sinfónica también de excelencia, los museos científicos, tres museos científicos municipales, y las propias bibliotecas, que son algunas de las infraestructuras que surgen de ese periodo. Curiosamente, los museos científicos tenían su propia jefatura de servicio. El otro día teníamos la 30 edición de unos premios de bastante prestigio, los Prismas, y precisamente lo homenajeado este año, un físico, Jorge Mir, hablaba de la singularidad de los museos científicos coruñeses, en el sentido que habían creado una jefatura de servicio propia, en una época en que era absolutamente insólito. Esto se redondea ahora con la creación de una jefatura de servicio vinculada a bibliotecas. Entendiendo que su volumen, su importancia, su trascendencia requiere eso. Para que os hagáis una idea, en nuestra concejalía hay ahora, con esta incorporación, cuatro jefaturas de servicio. Una que se corresponde con un área global, como puede ser deportes, otra cultura, que contemplaría, digamos, todo lo que podéis imaginar que hay en cultura, desde las exposiciones a la banda municipal, patrimonio, las casas museo, parte de la actividad, etcétera, etcétera. Incluso, digamos, fundaciones u otros organismos adscritos. Y ahora estarían estas dos. Es decir, yo creo que darle la suficiente importancia, en el sentido de concederle también la autonomía que merece, como ya tenía desde tiempos inmemoriales, museos científicos, y se consigue, yo creo que hay también un equilibrio. Y creo que ese es el posicionamiento, al que alude la diapositiva. Creo que es lo importante. Y que, ya digo, como decía este Jorge Mira, no hay parangón sencillo. O sea, de repente tenemos como dos de nuestros organismos de excelencia convertidos en jefaturas de servicio y, por lo tanto, con una estructura organizativa dentro de la administración propia. Creo que eso es importante y determina también un crecimiento dentro de la estructura del propio ayuntamiento. Yo creo que incluso, señor Poray, si son palabras que tampoco me atraen demasiado, pero una respetabilidad y un prestigio diferentes y que le confieren esa autonomía necesaria. Nuevo servicio, política bibliotecaria. Este era el cuarto punto de los que veía, y de esos cuatro aspectos en los que subrayamos en toda esta época. A la espera, a veces, de construir grandes infraestructuras, es posible tomar, digamos, acciones inmediatas. En este caso, esa zona que veíamos en el mapa más apartada, que era Nuevo Mesoiro, una de las zonas más reciente de creación de la ciudad, y, por lo tanto, con más, digamos, franjas de edad jóvenes, ¿no?, y más adolescentes y niños, requería también, y así se ha hecho, ¿no?, en los últimos meses, pues, la, digamos, aportación de un punto de préstamo y la creación de Nuevo Mesoiro como un lugar también de nuevas actividades bibliotecarias. Ubicado en el centro cívico y a la espera de la posibilidad, ¿no?, futura de construir allí, ¿no?, y una infraestructura, porque, bueno, el plan estratégico va en esa línea, ¿no?, y creo que es de las partes que más necesidades expresan en ese sentido. Surge también, ¿no?, esta opción de crear un nuevo servicio y es, como digo, el aspecto último que hemos contemplado hasta ahora, ¿no? Hay otras muchas cosas, ¿no?, en marcha, y creo que, bueno, que esto es lo importante también, ¿no? Hablando ya de la segunda parte del mandato, que tendría que ver con los retos, pero también con el camino, tal y como se está, ¿no?, hasta ahora articulando, creo que es lo que menos he comentado hasta ahora, ¿no? Entre los retos está la remunicipalización, ¿no? Ahí veis que pone EMUSA, ¿no?, que curiosamente es la empresa municipal de vivienda, en Coruña, ¿no?, y pertenecientes o adscritas al ayuntamiento dos empresas municipales, la de aguas y la de vivienda, y, bueno, el proceso de remunicipalización fue arduo, como digo, una pequeña batalla de informes jurídicos, ¿no?, por un lado y por otro, un trabajo de una comisión técnica también arduo, ¿no?, y con un informe muy elaborado, último, pero falló esa primera vía, ¿no?, de la remunicipalización, en el sentido de que, pues, el informe jurídico del secretario del ayuntamiento y las propias disposiciones del Gobierno central abortaron la vía tal y como se proponía, de municipalización del servicio, ¿no?, de esa parte de gestión no directa. Entonces, acogiéndonos al artículo 27 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, sí que vimos que se habría una nueva opción a través de empresas públicas, ¿no? Nosotros seguimos empeñados porque creemos que es la vía de integrar, de unificar ese servicio, ¿no?, para que funcione mejor y se está trabajando en esa dirección. Entonces, bueno, creo que era una de las cosas que más nos ha ocupado en los últimos meses, ¿no?, una vía administrativa, pero también legal, que entendíamos que más habría el camino a recuperación de otros servicios públicos, ¿no? Nos parecía de las bibliotecas el caso más emblemático, además, ¿no?, por número de trabajadores, por calidad y excelencia del servicio, y ahí hemos ido en esa dirección. Simplemente, bueno, un poco como nota, podría hablar muchísimo más, ¿no?, incluso de la parte legal, jurídica, además, pero sí que era, pues, una parte sustancial, ¿no?, de lo que nos hemos dedicado, sobre todo en esa parte que tiene que ver con un trabajo de organización interna. Y entre esos retos, de esta segunda parte del mandato, también vinculado a esa reorganización o organización interna, está el diseño de una nueva relación de puestos de trabajo, de una nueva RPT ajustada a la realidad, ¿no?, justamente como demanda, ¿no?, como una cuestión que vemos ahí que ha funcionado, eso, como explicaba Isabel, con una única dirección, pero que necesitaría crear, no un sistema jerarquizado, sino concentrado de otro modo, ¿no?, porque si la implicación de los trabajadores, de las trabajadoras, ya la tenemos, es deseable, ¿no?, construir una estructura óptima y apropiada. Adscritos a la Administración, se corresponde con una construcción de una nueva relación de puestos de trabajo o RPT. Y, en definitiva, una consolidación también de una estructura directiva más acorde a la red, ¿no?, como decimos aquí. Y, bueno, consolidación de acciones en las bibliotecas, ¿no?, yo creo que aquí tiene que ver ya con las áreas transversales, ¿no?, políticas que han promovido en este tiempo la igualdad de género, la diversidad sexual, pero también la participación e innovación ciudadana. Y ya directamente cedo la palabra a Isabel para hablar de la parte de experiencias, entendiendo que, además, intentando resumir, nos fuimos un poco. Bueno. Ahora voy a hablar yo un poquito de las experiencias. Decía José Manuel que hay dos concejalías y que es muy importante, que son participación e igualdad, que ven a las bibliotecas con ojos muy buenos, nos quieren mucho, y ven que, sobre todo, que podemos ser su voz o intermediarios entre los usuarios y sus políticas. Entonces, voy a hablar en concreto de estas dos experiencias. Y tenía preparada una tercera, que es de una experiencia propia de cultura, pero en el texto saldrá y hoy no voy a hablar de ella. Solo me quedo en la de participación y en la de igualdad, porque creo que es lo novedoso. Bajo el título, todavía no definitivo, porque estamos debatiendo, cuestión de derecho, agrupamos todas las acciones que tienen que ver con las políticas que promueven la igualdad de género y la diversidad sexual. Y este SOM viene avalado, lógicamente, por la Consellería de Igualdad. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Nos queda todavía mucho desarrollo. Bueno, en principio, hacer una asilación importante sobre fondos que tengan que ver con feminismos y derechos humanos, por decirlo de alguna manera, y con la diversidad sexual. Abriremos, inaugurar, estamos, hemos adquirido ya muchísimo fondo y inauguraremos un centro de interés el 8 de marzo, que al mismo tiempo que vamos a inaugurar una exposición que se llama de mujeres científicas, mujer tenías que ser. Este es el primer paso. Deciros que a veces que las bibliotecas no tenemos dinero suficiente, pero si nos subimos al carro de las políticas de otras concejalías, podemos obtenerlo. Solo por esto nos han llegado 32.000 euros de igualdad para reforzar las colecciones de todas las bibliotecas y crear este centro de interés. ¿Qué hemos realizado dentro de eso hasta ahora? Pues quizás la acción más exitosa es el club de lectura LGTBI, que es un espacio, ellos se definen como un espacio para debatir y para hablar sobre la cultura LGTBI en la ciudad. Es un club bastante exitoso, tiene 20 personas, 20 miembros, lo dirige un bibliotecario, por supuesto, y a diferencia de otros clubs, curiosamente, hay más hombres que mujeres, porque todos nuestros clubs que tenemos 18 están llenos de mujeres, en este hay más hombres. Se provocan, ya veis, espacios de encuentro que no solo en la propia biblioteca con el debate de la propia lectura, sino ese debate sigue más tarde y crean sus espacios de ocio, o sea, tejemos comunidades, tejemos redes. Paso, después, si queréis, en el debate os explico más. ¿Qué nos queda? Ah, dentro de esto nos queda por hacer... Sí, siguiente. La otra experiencia que quería contaros aquí que viene de la Concejalía de Participación e Innovación Democrática y es los presupuestos participativos en las bibliotecas. Como dijo José Manuel, los presupuestos participativos es un proyecto estrella del Gobierno Municipal y cada año tiene más dinero. Entonces, enseguida, Participación ha pensado que las bibliotecas podían ser lugares de debate. Por una parte hay una plataforma donde la gente se tiene que apuntar y tiene que hacer esa votación y, por otra parte, las bibliotecas trabajamos intentando difundir esta idea en difundir el proyecto. ¿Qué hacemos? Desde asesorar en el uso de esta plataforma como un ciudadano se tiene que registrar y tiene que hacer las votaciones a tener lugares de encuentro, tener días de debate donde se explican lo que son los presupuestos participativos porque se barajan conceptos difíciles de entender para el ciudadano, por ejemplo, inversión. decimos ¿puede usted votar para temas de inversión? Un ciudadano no sabe qué es eso. Entonces, en la biblioteca se le explica en qué consiste el programa, se le explica cómo funciona la plataforma y luego, en una segunda parte, esta es la primera parte, la de la explicación, en una segunda parte se debate en temas de interés a propuesta de los ciudadanos que están presentes y de ahí se establece debate con dinámicas de participación y todo esto es un PAC, por decirlo de alguna manera, que viene desde participación. O sea, participación da la formación a los bibliotecarios en dinámicas de grupo y da manuales, proporciona manuales de cómo explicar y es la biblioteca el lugar de encuentro y debate. La última fase es la votación, pues en la biblioteca también asesoramos a aquella gente que no lo quiere hacer desde su casa a cómo se vota y cómo se puede participar en este proyecto. Hasta ahora no tenemos mucho público, eso también hay que decirlo. De las cinco bibliotecas, de seis que participan en tres, sí que tenemos gente permanentemente, pero en otras tres tenemos una o dos. ¿Qué nos queda por hacer? Pues participación quiere que igual que igualdad tiene un centro de interés, quiere que creemos un centro de interés sobre temas de participación e innovación. de nunca es tarde ya no voy a hablar de ella porque creo que ya nos hemos pasado, pero cuando escriba el texto prometo que voy a escribir sobre nunca es tarde y otra cosa, está aquí en el público Cristina Menjeiras que es la directora de la Biblioteca Ágora que ella tiene mucha más información y os puede comentar sobre estas dos experiencias y sobre la de nunca es tarde que teníamos prevista y en el café si queréis la cogéis, Cristina y le preguntáis y prometo que en el texto va a estar hasta aquí. Gracias. Muchísimas gracias a los dos. Me pasa y remato porque si no Gloria me riñe. Como yo soy muy bien mandada y alumna de Gloria que está ahí y en este momento estamos en pleno debate de que cómo las bibliotecas pueden contribuir a conseguir a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, os diré que estas actividades con estas actividades creemos que contribuimos al desarrollo al objetivo número 5 de igualdad de género no consta aquí pero también sería el 16 que es promover ciudades justas sociedades justas e inclusivas y en el objetivo 11 en la meta 11-3 fomentar la participación o la gestión participativa y en la 4 educación de calidad. O sea que sí que las bibliotecas contribuyen a la consecución del objetivo. Y al final que os abrí la duda y acabo de verdad ¿por qué aparece Walt Disney en nuestra presentación? Bueno, cuando estuve mirando el título posible y brujilea así un poco por internet encontré una frase de Walt Disney que dice camina hacia el futuro abriendo nuevas puertas y probando cosas nuevas. Sé curioso porque nuestra curiosidad siempre nos conduce por nuevos caminos y creo que nos representa muy bien a lo que es el equipo directivo de las bibliotecas municipales de Coruña y ahora al equipo político también. Creo que compartimos un proyecto creo que somos curiosos y que tenemos que caminar hacia el futuro. Nada más. Bueno, pues muchas gracias como decía a los dos ahora creo que podemos tener unos cinco minutos para preguntas así que si os animáis pues aquí cualquiera de los dos ¿verdad? Hola, buenos días yo pertenezco a las bibliotecas municipales de Coslada es un ayuntamiento aquí en Madrid y dentro del plan que han explicado me interesa saber un poquito más qué significa o qué le llaman a la apertura de un punto de servicio en un barrio de nueva creación ¿qué es eso? ¿una persona? ¿dos? ¿un cuarto para libros? ¿cómo es? ¿se organiza eso? Son seis metros cuadrados como eso te digo todo que es el espacio que disponíamos como había muchísima demanda del barrio de que querían biblioteca desde hace años y claro una biblioteca no se construye de un día para otro tiene un periodo y además en un momento de situación de crisis entonces no nos quedó más remedio que pidieron por lo menos un punto de préstamo entonces bueno pues los bibliotecarios nos pusimos a pensar y como lo único que había disponible el único servicio público que hay disponible en el barrio es un centro cívico y lo único que quedaba disponible allí era un despacho de seis metros cuadrados lo que hicimos fue hacer lo que nosotros llamamos un punto de préstamo que consiste en que los ciudadanos se pueden hacer los vecinos se pueden hacer allí socios igual que en cualquier otra biblioteca y pueden pedir un libro de cualquier biblioteca de la ciudad es decir de una colección de 250.000 volúmenes entonces lo piden y al día siguiente en una bicicleta se va el mensajero y lleva el libro con lo cual en 24 horas tienen acceso a una colección de 250.000 documentos y eso es lo que le llamamos punto de préstamo gracias me dicen la organización que no tenemos mucho tiempo para o sea que esta última pregunta si es rápida y si no ya tendríamos que acabar no te oigo nada hola buenos días bueno yo trabajo en el servicio de bibliotecas de Castilla y León lo que quería preguntar era en que ha consistido la modificación de la RPT si simplemente en una ampliación del número de plazas o habéis incorporado perfiles profesionales nuevos a los puntos de biblioteca de servicio bibliotecario gracias en este momento la única modificación que hubo fue la creación de la jefatura de servicio que es el máximo nivel dentro del ayuntamiento en jefaturas y no hemos abordado el nuevo diseño de la RPT pero sí que al crear esa jefatura los concejales me han encargado que diseñemos la nueva RPT y todavía no te puedo contestar porque no empezamos pero en dos años te contesto seguro muy bien pues muchas gracias ahora vamos a hacer una pausa quería deciros que como ya no hay necesidad de auriculares podéis devolverlos ahora en este ratito y volvemos a las once y media eh gracias Gracias.